¿Qué es el Feller Estreles? El nombre de Estreles, Estrellas, viene dado porque una de las personas que participan en la bodega, una amiga, se le ocurrió que el primer nombre que dimos a un vino, que es este que he invitado ahora a Jerón, le encontró el nombre de Spica, que es la estrella que ese día era más visible en el firmamento. Bueno, nuestra bodega empezó en el 2012, por nuestra gran afición al vino y a la cultura del vino. Bueno, comenzamos cuatro amigos, Rosa, Pepe, mi mujer Maica y yo, con mucha ilusión, pero con la idea de hacer vino para nosotros, para el consumo propio. Y en eso hemos estado todos estos años. Empezamos elaborando un cupás de Siraz y Giró. El Siraz, proveniente de Jalón, y el Giró de Maseroff, en Bernia. Y ahora he invitado a Jerón a tomar una copa del segundo vino que hicimos, cupás de este tipo, que bueno, creo que ahora está bebible, después de haber pasado seis años entre crianza y botellas. Bueno, después empezamos a hacer también blanco. Y nuestra experiencia a lo largo del tiempo y de la elaboración, pues ha sido más hacia la elaboración de blanco, de moscatel, que hacia los tintos. Y es efectivamente por los resultados, claro. Bueno, creemos que en esta comarca, en la Marina Alta, el blanco debe ser nuestro primer objetivo. Y los tintos, pues nos queda mucho que aprender y espero que con los años, pues se vayan elaborando tintos de mejor calidad. En nuestro caso, empezamos elaborando blanco seco. Y hicimos varios intentos de hacer algunos dulces. Como todo primerizo, pues metimos la pata. Los vinos nos reventaban los tapones por una segunda fermentación, porque no utilizábamos ningún estabilizante para controlar esa fermentación. Hasta que hemos empezado a hacer, pues, un dulce ancestral, un espumoso ancestral, ligeramente dulce, al que llamamos sol de Edenia, y que embotellamos en unas pequeñas botellas similares a las de cerveza y cerramos con tapón de chapa. Y que quizá, pues, es el que más ha gustado. En este momento, tenemos elaborado un vino blanco seco de moscatel. Esperemos que resulte bien este año. Tenemos un tinto de Siraz, de la comarca de Pinos, y elaboramos uno con levaduras industriales y otro con levaduras naturales, para comparar, porque es la misma uva. Y luego hemos hecho también un blanco con madera, fermentado con madera y nuestro, digamos, producto estrella dentro de les estrellas, que es el sol de Edenia, el blanco con elaboración ancestral dulce, que en este momento está en su fase de nevera, que es una parte del proceso de elaboración. Se mantiene en la nevera durante varios meses, a temperatura de 5 grados, en contacto con las lías finas, y, posteriormente, esperaremos una segunda fermentación en botella. Bien, esperamos que os gusten nuestros vinos. Salud y buen vino. Gracias. 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 Gracias.